¡Suscríbete al canal! Por eso siempre decimos, bueno, ¿qué pasó esta campaña? Y no es lo mismo lo que pasa en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, como lo queremos hacer nacional, y empezamos a buscar disertantes, empieza la discusión, qué ver, qué traer, qué tema tocar, con quién también asociar para que nos apoye económicamente con las empresas este año del encuentro. Y como que no había un eje central, o sea, sí, se había mucho resistencia porque está en la boca de todos, pero no había un eje central, por ejemplo, cultivo y cobertura que planteamos, cómo nos puede afectar o no los cultivos de cobertura en la sanidad vegetal. Entonces invitamos a un chico que tiene muchísima experiencia en la Presid, que trabaja en Río Segundo con el tema. Y si veíamos un tema que uno estaba muy metido en la resistencia de la oruga intacta, por ejemplo, tema que también se tocó. Entonces fue muy diverso por ese lado. Lo que se planteó en plenario se profundizó en curso, y se profundizó con debate, con participación de la gente para tratar de profundizar bien, entender bien qué ocurre, para ver cómo los podemos manejar o cómo generar políticas de manejo, que es lo más importante. Muchas herramientas, muchas herramientas. Es lo que queremos para que las aplique y sobre todo para que las desarrolle. ¿Qué decimos desarrollarlo? Por ahí la herramienta no es como una llave que engancha en todas las tuercas. Tenemos que saber en qué tuerca va o no va, y entonces qué herramienta cambiar. Entonces siempre pedimos que las desarrolle, las ideas que las lleve las desarrolle. Estamos muy en el conocimiento, nosotros que pregamos por el conocimiento, el teórico. Si vos me preguntás, de la parte mecánica, de la mecánica, ¿cómo solucionarías malezas? No lo sé. Y es algo que está directamente relacionado. Se conoce muy poco, muy poco. Sí sabemos regular sembradora, regular cosechadora, pero abrir un poco más la cabeza el manejo del fierro en campo como alternativa de control no se está planteando. Estuvimos el año pasado en diciembre, que fue el 21, 20 y 21, fueron todas juntas. Y este año en el 22. La verdad que yo lo vivo muy enérgicamente, orgullosamente te podría decir, ¿no? En el caso nuestro como compañía ponemos mucho esmero en hacer un producto de primera calidad. Ahora, eso lo lleva a nuestro distribuidor, que es nuestro socio estratégico, y termina siendo un beneficio de un modo u otro para el productor de los pecuarios, ¿no? Entonces, lo que ideó la compañía es buscar una cierta cantidad de moléculas necesarias para todo productor, que son ni más ni menos las que el grueso de la compañía tienen. Pero bueno, buscando que sean producto de excelencia. Hoy desarrollamos todas las líneas herbicidas a una existencia fungicida, todos los productos necesarios para todo barbecho, pre-mergente, post-mergente. Y eso nos ayuda de un modo u otro a estar un poco más cerca de nuestro cliente y ser más elegible para brindarle nuestro producto estrella, si le quiere decir, de qué le damos una forma u otra, que es nuestro leitmotiv, que es el conyugante, ¿no? Y nosotros hoy estamos muy fuertemente posicionando una nueva línea de conyugantes que es el viejo Maxion, que era nuestro caballito de batalla, que es un producto que tiene nonifenol en un porcentaje muy bajo, pero bueno, ese fue el gran caballito de batalla. Y hoy estamos en un desafío muy grande, que es cambiar la cabeza de esa gente que está acostumbrado a un alcohol graso etoxidado, ya una línea mucho más verde, más amigable con el ambiente y más eficiente en uso. El cambio es permanente y a su vez con el desafío agregado cada vez de colaborar a la sostenibilidad. Ese es un paradigma que toda la industria, y FMC en particular, tiene que adoptar y proponer soluciones desde ese punto de vista. El maní es un cultivo de alto valor que es muy importante para FMC, donde ya tenemos un producto como lo que es Capaz, que es muy emblemático de FMC y de gran inserción en el cultivo de maní. Tenemos Nanoc, Fugicidas también, y aquí también tenemos estas nuevas tecnologías basadas en el Fluindapil que vienen a sumarse. Nuevamente en el encuentro de monitoreo, encuentro que la verdad se ve lindo, lindo en cuanto a concurrencia de gente, a participación de empresas. Se van complementando lo que es la maquinaria, lo que son los productos y las técnicas de aplicación. Bueno, en esta oportunidad trajimos la Unipor 3030, es una máquina que en lo que es su estructura chasis, contamos con un chasis de alta flexibilidad, resistencia a la torsión, por no tener puntos de soldadura en el mismo. Tenemos una trocha variable que va de los 260 a los 315 de accionamiento electrohidráulico. Sistema de suspensión independiente en cada una de las piernas con válvulas autonivelantes. En motor, un Cumin 6 cilindros de 240 HP, de gerenciamiento electrónico, que eso sumado al sistema de transmisión hidrostático, es un sistema que se lo conoce como inteligente, ya que dependiendo del requerimiento de tracción de cada una de las piernas, las otras van compensando, ¿no? Los componentes son todos yactos. En la agricultura de precisión contamos con un corte pico a pico. En esta máquina, recordemos que no hay secciones, sino que va cortando pico a pico. Tenés un piloto automático hidráulico, tenés un sistema de telemetría, donde se puede realizar un gerenciamiento de la máquina, tenés sensores de temperatura y humedad de ambiente. La realidad es que se ha tenido una muy buena campaña de ventas y las expectativas son muy buenas. Sonido de alimento 2-1-1-2-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-2-2-1-2-2-2-3-3-2-2-2-1-2-2. Gracias.